Música 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 ¡No vayas ahí! ¡Eso no te tormentes! ¡Pero ahora voy a estar decidiendo rechazar a Dios! ¡Yo lo puedo hacer! ¡Poda! ¡Yo tengo la fuerza de poder hacerlo! ¡Poda! ¡Pero Dios te dice no! ¡No tiene que ser así! Y Dios te invito a grantar por la mala decisión que ella decidió tomar Ella decidió usar traigo, al fondo El palo, la otra, la otra, la otra, esta reina Se vino… Y ella comienza a jugar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora está dando un poco caída! ¡Hasta dando un poco caída! ¡Hasta dando un poco caída! ¡Gracias! ¿Están destruyendo su vida? ¡Hasta estudiarlo! ¡Estás destruyendo su vida! ¡Necesitas ayuda! y abrimos el cuerpo nuevo está vomitando ella cierra esta puerta una vez que la gente se acerca de nuevo ahí hay un tejido rechazado ahora abre la otra puerta y 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 Gracias.